I, Open My, Semana 120, arroba 1.0. De sentir amor, ella se cantaba, a mi corazón, la felicidad, te daré tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, ella se cantaba, a mi corazón, la felicidad, te daré tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. Antes de ver tu fe, así enamorada, no sentir jamás, esta sensación, la gente más grande, parece más buena, todo el que veré, gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, ella se cantaba, a mi corazón, la felicidad, te daré tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, de sentir amor, de sentir amor, hoy vuelvo a cantar, a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.